Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tu Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tu Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y se venció mi amor por ti Véncimiento una vez Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Píncipe otra vez Me gusta eso Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú 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 Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Música Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al café echo por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo Cuando siento sus caricias Cierro los ojos Y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Aun amándonos Que tantos Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tu no debiste estar conmigo si en tu ajena No ves cuanto me hiere tu traicion Yo que soñaba con hacerte solo mia Con tu error me lastimaste el corazon Si lo engañaste a el A mi lo mismo me haria Ay que lastima me da Aun corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Ay que lastima me da Aun corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Cuanto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mia La llama de pasión que me dejaste La llama de pasión que me dejaste La llama de pasión que me dejaste El príncipe de la machata Música 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 Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Música Y ahora estoy pagando mi condena Tu no debiste estar conmigo siendo ajena Música No ves cuanto me hiere tu traicion Yo que soñaba con hacerte solo mia Con tu error me lastimaste el corazon Si lo engañaste a el A mi lo mismo me haría Ay que lastima me da Aun corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Ay que lastima me da Aun corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena 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 Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes, no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz, tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes, no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y se venció mi amor por ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ven, se venció mi amor por ti Ven, se venció mi amor por ti Y se venció mi amor por ti Ya nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres hacerme sufrir Lo siento por ti Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú 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 Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz, pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú, dime quién eres tú ¡Eh, ja! Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Música Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al café hecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo Cuando siento sus caricias Cierro los ojos Y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos Que tontos Que tontos Que tontos Y amándonos Que tontos Que tontos Que tontos Que tontos Que tontos Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que soy la mente la mía El príncipe de la machata Si, 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 si Si, si Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo siendo adena Si no ves cuanto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena, ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena, 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 ajena